La Oveja Sada Cameraman captada en la vida real Tenemos al Skippy the Toilet Franklin Stain What? Que? Que dijo? Que cosa? Que como? Que? Ah que? No me creen? Pues aqui lo tienen p***itos Pedasco de solo verlo Un hombre random lo encontro en el bosque de nunca jamas De la ciudad caiste en mis mentiras No espera que nos traguemos esa patraña verdad? Pero recuerda real o no tu tienes la ultima palabra Yo digo que es falso Totalmente falso mas falso que mi abuela haciendo motocross